Señor, desde que yo me levanto, Padre, gracias por este día, gracias por los clientes que tú me vas a traer, me trae clientes de Google, me trae clientes de todos los sitios, gente que yo ni conozco, cuando me hago un chasis, you just say yeah. Entonces, ellas hablaban cosas feas, oh, esta dominicana, esta este, tú una con una lambona, esta lo que, te dicen cosas feas, ok, porque tú sabes que uno viene de aquí, pero uno también trata un poquito mejor al cliente. También somos psicólogos, porque allá me llega mucha gente con muchos problemas, entonces tengo que hablar con ellos, mis clientes son mis amigos, si yo tengo que parar e irme atrás a orar por ellos, yo lo hago, hay veces que van allá y me dicen, yo simplemente vine a que tú ores por mí, Jasmine, mi esposo me dejó llorando, y yo tengo que llorar con ellos, llorar con ellos, porque no simplemente el cliente para darme dinero, ¿me entiendes? Si son a mitad y van con un dolor, con una tristeza, vienen gente y me dicen, Jasmine, yo tengo cáncer, vine a cortarme el pelo, y yo digo, Dios mío, digo, tranquila, que Dios está contigo, y yo lloro con ellos. Te ha tocado ese corte. Óyeme, cortísimo, pues dale la cabeza, sí, eso a mí me marca, me marca muchísimo. Superadas, el podcast. Una entrega más de Superadas, el podcast, y hoy me acompaña una mujer muy internacional, pero como me gustan a mí, internacional, de aquí del patio. La gente mía que se supera, esas son mis favoritas. Ay, Dios mío, gracias, mi amor. Gracias, Jasmine. Gracias, muchas gracias. Jasmine Arias, o ¿cuál es tu apellido gringo? Mi apellido gringo es Jasmine Frías. Frías. Ajá, el del esposo. Sí, porque entonces desde que se nos van, se nos cambian los nombres. No, 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 lo que pasa es que le cambian allá, el del esposo y ya el del padre, no está. Así es. Pero, Frías o Arias, para mí es un gran honor tenerte aquí. Gracias, mi amor. Porque tú sabes, que como tú me llevas 45 años. Tú sabes, entiendes, es este Dios. Yo te veía así desde chiquita, wow, Jasmine. Yo me acuerdo. Sí, qué bueno que tú has crecido tanto y para mí, de verdad, poder entrevistarte hoy es una gran satisfacción. Gracias. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad que sí. Delante de Dios estoy agradecida, por eso vine, por esa invitación. Ay, gracias. Lo tomé muy personal y muy especial para mí, sí. Yasmín nace aquí, en San Pedro, de Macorís, en el barrio Miramar. Sí. Cuéntanos un poco de tu infancia y de tus padres. Ok. ¿Qué le puedo contar? Muchas gracias a todos los que están mirando este programa y apoyando a mi amiga preciosa aquí y familia también. En Santo Domingo, yo nací aquí en San Pedro de Macorís y, ¿qué te digo? Mis padres fueron buenísimos, unos padres ejemplares. No te lo digo porque estoy aquí en cámara, sino que el pueblo lo sabe. Unos padres muy respetuosos, me dieron la educación. Mi mamá se quitaba las cosas de la boca para mandarme a la escuela. Así que, ¿cómo te digo? Mi niñez fue un poquito dura porque no éramos personas muy adineradas. Entonces, cuando yo me quitaba el uniforme, entonces se lo ponía a mi hermana. Para ir a la escuela por la tarde. Para ir a la escuela y me decía, pero este uniforme está medio sucio, ¿me entiendes? Pero entonces no había chance para lavarlo. Sí. Porque entrábamos. Fue una niñez, tú sabes, pero sí fue de familia. Entonces, mi papá compraba porque éramos muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos? Éramos 19. Wow. 19 hermanos. Entonces, ¿qué te digo? La libreta que mi papá compraba. Teníamos que partirla por la mitad para usar yo la mitad y mi hermanita la mitad. Y fue algo tan lindo y tan amoroso. Y le doy tantas gracias a Dios porque nací ahí. Y como yo siempre digo, yo estaba ahí que andaba descalza, tirando los pies para adelante. Mira, Mar. ¿Entiendes? Y era algo que yo digo, Dios mío, de donde tú me sacaste y donde Dios me llevó. Así es. ¿Entiendes? El Señor fue muy bueno. De verdad que sí. Hija de Arias. Miguel Antonio Arias. Y de Titina. Y de Titina. ¿Quién nos ama a Titina? Ay, Dios mío, tan dulce. Ve, ya hay un amor. Qué bien. 19 hermanos, pero no todos los parió tu mamá. No, mi mamá parió 11. Ok. Sobre la otra parte la tuvo mi papá antes. Sí, antes como de... El primero tuvo un primer matrimonio. Ay, qué bien. Sí, sí. Muy queridos ambos. Y yo creo que cada uno de sus hijos muy queridos en Miramar. Sí, también. Muy amados. Unos hermanos tremendos. También tienen muchas cosas de superación. Y cómo fue más o menos tu adolescencia, Yasmín. Cuéntame un poquito de esa etapa. ¿Cómo te portabas? ¿Eras tranquilita o eras movida? ¿Cómo era la cosa? Porque tú eres una mujer muy enérgica. Sí, siempre fui un poquito movida. Pero me gustaba, ¿cómo te digo? Me gustaba siempre como superarme. Siempre desde pequeña yo quería superarme. Entonces, estaba en dos escuelas. Estudiaba. Sí, mi mamá me puso. Porque ella... Yo tuve una cuñada que el cual la amo muchísimo. Y lo digo públicamente. Y ella fue muy buena en mi vida. Ella fue una de las que me impulsó. Ella veía que yo le hacía los pies en el barrio a todo el mundo. Haciéndole peinado. Yo calentaba, recuerdo, la tenaza. La calentaba en el horno y ahí le hacía un rizo. O sea, yo decía, Dios mío. Y me gustaba mucho. Entonces, ella, por la gracia de Dios, estaba bien económicamente. Y ella llamó a mi mamá y le dijo, Titina. Tú tienes que poner a esa niña en una escuela de belleza. Porque esa niña es muy inteligente. Y le está haciendo a todo el mundo aquí gratis. Y yo amo a esa mujer porque ella fue alguien muy grande en mi vida. ¿Entiendes? Y yo donde la veo, se lo digo. Y siempre se lo digo a todo el mundo. Y ella me puntó a mí en la escuela con 12 años. Cuando me lleva, me dice, pero es que tú eres una niña. Tú no la puedes traer aquí a la escuela. No te querían aceptar. No me querían aceptar la escuela. Entonces, mi mamá le digo, mira, ponla en que sea cargada agua. A que te llene el tanque. Pero déjamela aquí. Que ella aprenda. Y ahí aprendí donde una de las mujeres más famosas de aquí, de San Pedro de Macorí, que era María, en los tiempos de antes. Y ahí aprendí a hacer el pelo. Ahí aprendí a derrizar. Ahí aprendí. Entonces, yo estaba en la escuela en la mañana. En la tarde me iba donde ella, a practicar donde María. Y entonces, los sábados, estudiaba belleza. Wow. ¿Entiendes? Entonces, el barrio me ayudó. Que fue una vecina que me compraba los derrizados. Me ayudaba porque yo no tenía mucho dinero. Pero Dios estaba trabajando en mi niñez. Ay, Dios mío. Exacto. O sea, era tremenda. Maestra, mire. No pude hacer la tarea, pero venga, que le voy a hacer una trenza. Así era. Así era. Y esa maestra, 98. Ya tú sabes que 100. No cogía más o menos de 95. No. Ya ven, qué bien. Luego, en algún momento, te vas del país. Exacto. ¿Cómo fue que pasó todo eso? Porque ahí yo perdí como el rastro. Pero, ¿cómo fue que Yasmín y varios de ustedes, hermanos, se pudieron ir? Bueno, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido muy bendecidos porque tuvimos un hermano que jugaba pelota. Y él tenía un anhelo por su mamá desde niño, el cual yo no lo sabía. Eso lo vine a saber en estos días. Y él decía, el día que yo filme, yo me quiero llevar a mi mamá. Porque él le daba pena viendo a mi mamá lavando y cosas. Él tenía ese anhelo. Parece que Dios se lo puso en el corazón. Y él dijo, yo me voy a llevar a mi mamá. Entonces, cuando él conoce el primer abogado, él le dijo, yo te contrato si tú te llevas a mi mamá. ¡Guau! Yo te contrato si tú te llevas a mi mamá. Él le dijo, claro que sí. Yo te puedo ayudar con eso. Entonces, ahí vino y metió a todos los hermanos. Metió a todos sus hermanos inmediatos. Y entonces, todos nos dieron visa. A mí el coach, él me dijo, yo te doy 15 días. Le dije, no, nada más, dame 10 minutos para entrar. Yo no necesito más. 10 minutos para entrar. Con 10 minutos yo lo hago. Yo lo hago. O sea, que no fue una visa de residencia, sino una visa de turismo. De turismo, exactamente. Y llega Yasmín a Estados Unidos. Exacto. Llego allá. Y cuando llego allá, llegó un diciembre. Y llego en casa de un hermano mío. Y cuando yo llego, ya ustedes saben, yo voy con ese aceleramiento. Tú sabes, buscas dólares. Yo quiero, ya tú sabes todo. Y estaban en el piso los dólares y en las matas. No, no estaban en el piso. Porque la gente dice que quedan en el piso y en las matas. Claro que no. Pero yo sí tenía mi deseo de trabajar. Entonces, llegué allá y le dije, mira, yo lo que quiero es trabajar. Búscame un salón. De una vez me buscaron un salón. La cuñada mía salió conmigo a caminar y eso. Y viene a venir, mira, usted necesita una persona. Y yo empecé ahí. Ya tú sabes. ¿Qué tiempo duraste ahí? Ahí duré como un promedio de siete meses. Ajá, pero las mujeres. Pero entonces ya tú entraste a Estados Unidos. ¿Y tú no regresaste para atrás? No, no, jamás. Yo no quise volver. Yo no quise volver para atrás. Dijiste, ¿para dónde? Yo no voy para ahí. Yo dije, yo no voy para ahí. Exactamente. Y Dios fue muy bueno conmigo. Muy bueno porque de una vez el trabajo. Claro, tuve batallas porque la gente cuando me veían que yo daba un buen blow. Porque yo hago las cosas con amor, pues la gente me tenían odio, un par de muchachas y eso. Sí. Pero entonces después de ahí yo me quise sentir. Además esta energía tuya y arrolladora. Exacto. Hay mucha gente que no soporta que el otro brille. No, jamás. Exacto, pero yo no soy así. Claro. Esa es Yasmín. Si tú me vas a hablar a mí, muy fino, muy raro que yo te hable muy fino. ¿Me entiendes? Porque yo no tengo eso, ¿me entiendes? Natural. Yo puedo tener educación, pero de que de hablarte muy fino, de que yo vengo de allá, de que si yo que no, eso jamás. Yo soy Yasmín y no, no permito cambiar. Claro. No lo permito. No, y sobre todo en los que te amamos, te amamos por eso, por tu autenticidad. Exacto, eso es, ¿entiendes? Porque no hay pose, no hay... Ahora ya me vino privando en esto, privando en loco. No va a pasar. Eso no es de Dios porque no está en mí. Claro. En mí está la humildad de Dios. Así es. ¿Entiendes? Así mismo entonces te quedas por allá, cómo fue el proceso y hablas de la humildad de Dios, cuando conoces al Señor, cuando te haces cristiana, ¿fue aquí o fue allá? No, yo nací en el Evangelio, por parte de mi mamá. Yo nací ahí en el Evangelio, inclusive vivo al lado de la iglesia. Yo desde pequeña siempre estaba orando, siempre, eso fue lo que conocí. Yo no conocí otra cosa que no fuera el poder de Dios y ese contacto con el Señor. Yo creía en esa oración, yo creía. Yo siempre iba, desde que llegué a Estados Unidos, me casé porque Dios me conectó con mi esposo, que fue otra historia, que esa otra historia me conecta con mi esposo a los tres meses de estar allá. No, pero yo quiero, o sea, de parte de esa historia, es privada. Bueno, pero es que imagínate un poquito. Es larga. No, pero tú haces la versión resumida. Ok, yo estoy trabajando en el salón donde estoy y antes de irme de ahí, yo entro a una caseta de llamada, pero yo también estoy con mi mente que yo necesito un esposo porque yo no tengo papeles. Yo digo, yo necesito un hombre que me haga papeles, pero en sí yo tenía mis papeles porque yo estaba pedida. Entonces lo que hicieron fue que hicieron el cambio de estatus y allá me lo dieron, mi residencia. De una vez. Exacto, de una vez. Ya como al año, ya yo tenía mi residencia, pero en ese proceso que yo estoy trabajando, yo no sabía que los papeles venían en camino y yo estaba buscándome un novio que quería tu salón, pero en ese instante yo entro a una caseta de llamada y cuando yo entro, yo veo a este hombre que tiene la bandera. Cuando uno llega a Estados Unidos, tuve una bandera y eso es tu gente. Tú dices, wow, dominicano, este es mi familia. Entonces tú lo ves así. Entonces yo, cuando lo veo, yo estoy entrando para la caseta y cuando entro, veo la bandera y él me mire y yo lo mire, pero no era que me llamaba la atención ni nada. Yo nomás le dije, bye, pero entré para la caseta y yo hablé con el gato, con todo el mundazo. Tú sabes, de mi pueblo. Sí, sí, claro. Tú llamabas para acá. Y cómo tú estás, y cómo está fulano, y cómo está fulano. Y llamé a todo el mundo. Pues cuando yo salgo después de una hora, él está afuera esperándome. Y me dice, pero ven para llevarte. Y yo le digo, pero no, yo no te conozco. Yo no puedo montarme en tu carro. Mi mamá decía, no te monte en un carro que ya te llevan y tú no sabes dónde te lleven. ¿Entiendes? Yo no conocía mucho. Yo tengo aquí exactamente 90 días en el país. Y trabajando en un salón y yendo para la casa. Yo no conozco todavía nada. Ni siquiera a la ciudad de Nueva York porque estoy en New Jersey. Yo no había salido. Entonces me dice, no, pero ven a llevarte. Yo te llevo. Y le dije, no, mi amor, yo no puedo. Le dije, si tú quieres, yo vivo allá. Si tú quieres, vete. Yo te espero. Tú me esperas allá. Pues yo camina, camina, camina y caminé. Y cuando está en la esquina, él está esperando. Ese hombre ahí. Esperándome ahí. Para que tú veas. Me está esperando. Y cuando me está esperando, digo, oh, y tú estás aquí. Me dice, sí, yo te estoy esperando. Digo, ay, Dios. Digo, bueno, pues también ahora corre un poquito más. Y yo estoy en el 2-14. Pues él caminó para allá. Y ahí fuimos. Ahí se bajó del carro. Yo me quedé ahí parada. Llamé a mi cuñada. Mi cuñada me dijo, es un muchacho muy trabajador. Yo lo conozco. Yo lo vi por televisión. Digo, ¿es el mío? ¿Dónde fue que tú lo viste? Por televisión. Y yo le dije, es famoso y tonto en televisión. Porque al principio yo notaba muy cosas. Pero mi cuñado me dice, no, ese hombre trabaja en tal sitio. Y yo dije, ah, no, pero es el mío. Es el mío, ya. Y ahí empezamos a hablar. Y ese, qué sé yo, ese. Y ahí vino la historia de que lo conozco a él. Entonces, te reúne con el tipo. Exacto. Empezamos a hablar. Y ese, que lo otro. Y él me dice, ¿dónde tú eres? Y qué sé yo. Ahí empezamos a hablar. ¿Y de dónde eres, de aquí del país? Él es de Bonao. Ok. Él es de Bonao. Y yo soy de San Pedro, Macoría. Y ahí empezamos a hablar. Y él, qué sé yo qué. Después entró para la casa. Porque estábamos afuera hablando. ¿Y hacía frío o calor? No, estaba caliente. Estaba caliente. Ah, porque uno se imagina a todo el mundo con gozado. Fue marzo. Fue marzo. Por eso tuve la oportunidad de conocerlo. Porque fue marzo. Él estaba saliendo del trabajo. Pues después de ahí, él, vengo, tú quieres ir. Ahí nos hicimos amigos. Y eso. Y ya después de ahí, la historia es otra. ¿Cuántos años de casados? Bueno, tenemos 30. ¡Guau! 30 años de casados. Por la gracia de Dios. Tuvimos dos hijos. Tuvimos Arlene. Sí, tuvimos a Steven. Dos hijos. Y ha sido de gran bendición. Siempre juntitos. Todo el tiempo. Desde ese día que nos conocimos, ese hombre más nunca se despegó de mí. Me ha tratado como una reina. Como todo. Una señora. Me ha dado el valor que una mujer se merece. Ay, qué bonito. Y entonces, yo en la iglesia y él no. Pero él nunca se ha opuesto. Donde tú digas, yo voy. ¿Entiendes? Siempre ha sido a la par conmigo. Ha sido una bendición. Cuando abres el salón, Jazz Unisex. ¿Ese fue tu primer negocio propio en Estados Unidos? Sí. Yo primeramente estoy en un salón donde estaba trabajando primero. Después de ahí, mi hermano conoció a una persona en un salón muy capacitado. Que solamente trabajaban gente. Ya tú sabes, pues ahí me lleva Dios. Me lleva donde trabajaban como 40 mujeres. Wow. Aprendí ahí a hacer lo que es pelo de moreno. ¿Entiendes? Que es algo que ayuda bastante. Sí. Porque tú sabes que el dominicano, la mayoría, lo que es rollo y blower. Exacto. O sea, yo aprendí ya otro nivel de estilo de pelo, que son cortes bajitos, los pixie cut que le llaman, hacer las tenacitas pequeñas, hacer todo eso peinado, hacer ondas, hacer un grupo de cosas que ahí lo aprendí. Entonces ahí me lleva mi hermano allá y ahí empecé. Y cuando empecé ahí, ese hombre tuvo problemas y tuvo que cerrar. Entonces él y a mi esposo dijo, mira, ayúdame porque yo no puedo estar trabajando para nadie. Yo sé lo que estoy haciendo. Y el negra, ¿tú estás segura? Digo, sí, ayúdame. Yo necesito poner mi negocio. Entonces ahí estaban vendiendo un salón. Entonces ahí yo me fui con otra cuñada mía, que he tenido mucha suerte con la cuñada. Me fui con esa cuñada y me dijo, vámonos en el carro y vamos a caminar a ver si están vendiendo algo. Y ahí fuimos, conocimos a una señora que estaba vendiendo un negocio pequeño. Y entonces ella me dijo, sí, yo te lo vendo y eso. Y ahí empecé. Exacto, ahí empecé. Tú hablas de suerte con las cuñadas, con la gente. ¿Tú no crees que es una cuestión de tu misma personalidad y actitud? Hay alguien que no te quiera a ti, que te rechace ya mismo. Porque tú eres una persona que atrae a los demás. Con tu energía. Porque por eso mismo. Tienes muy cariñosa. Porque yo soy sincera. Si yo te doy un abrazo, te lo guardo de verdad. A mí no me gusta. Tú sabes, la hipocresía y la cosa. Exacto. La sinceridad. ¿Por qué no? Entiendes, me gusta hacer el bien. Entonces eso es lo que tú atraes. Tú tienes gente alrededor que te aprecia de verdad. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Exacto. Y abriste el salón. Entonces ahí después que abres el salón, empiezo a trabajar. Era pequeño, ¿verdad? Entonces ahí duré un año. Y entonces después me mudé de ahí donde compré. En otro lugar donde compré para estarme estable. Ajá. Exacto, al año. Ok. Al año. O sea que en un año pudiste comprar en Estados Unidos una propiedad. Santo Dios. Eso nada más Dios. En un año de trabajo. Nada más Dios. Wow. Solo Dios lo pudo hacer. Pero te has esforzado mucho. Claro, yo trabajaba hasta los domingos. Porque a mí me consta. Hasta los domingos he trabajado. Que tú eres una máquina de trabajo. Exacto. Yo trabajaba en mi casa. Yo salía del salón donde yo trabajaba. Y después trabajaba en la noche en mi casa. Mientras mi esposo y mis hijos estaban durmiendo. Yo estaba a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Y a las 11 de la madrugada. Buscándome 100, 200 dólares más. Trabajando en la noche en la cocina de mi casa. ¿Entiendes? Pero trabajando en el salón. Salón. Exacto, lo mismo. Porque a veces me llamaban. Yo salí tarde, yo esto. Y yo decía, pero espérate. Y tú le decías, ven acá. Esto yo lo veía en San Pedro Macorillo. Necesito esos 100 dólares. Claro. O esos 50. Entonces yo nunca me quedé de que me iba a quedar costada. Yo me paraba a hacerlo. Trabajaba los domingos. Y decía, después de las 3 de la tarde. Entonces yo me voy y me como un helado con mi hija. Yo sentaba con mi hija y digo, siéntate ahí. Espera para comprarte el helado. Claro. ¿Entiendes? Pero hacía lo que tenía que hacer. ¿Y a tu hija tiene qué edad? 27 años. Ay, pero parece una muchachita. Sí. Parece como de 21, 22 años. Sí, 27. ¿Y Steven? Steven 18. Ay, bien, mía, tan lindo que tan. Gracias a Dios, sí. ¿Cómo te ha marcado la vida, la maternidad? Porque yo sé que te la ha marcado. Eres una muy buena madre. ¿Qué significan para ti tus hijos? Ay, Dios mío. Yo creo que es demasiado. Yo creo que es demasiado. Yo a veces digo, tengo que bajarle algo. Porque mis hijos para mí son el tesoro más grande que Dios me ha dado. Eso es algo que yo por esos niños me mato. Todavía hay personas que dicen, pero ¿y cómo vas a hacer que tú todavía a tu hija? Digo, es que ella está grande, ¿verdad? Es profesional, por la gracia de Dios. Gana su dinero y todo. Pero yo estoy ahí para ella. Yo estoy ahí para ella. Entonces, mi hija es mi hermana, mi amiga, mi compañera. Tú sabes, es la que está detrás de mí. Que cualquier cosa que a mí me pase, me queda ella, ¿me entiendes? Entonces, para mí es demasiado importante mis hijos. Y eso fue lo que tú aprendiste de tu mamá y tu papá también. Sí, también. Ese amor, ese amor. Todavía yo amo a mi mamá con el mismo amor. La misma cosa. Si tengo que cambiarla y ponerla bonita, lo hago. Y todo, mi mamá es mi madre. Es algo precioso. Ok. Y, por ejemplo, en Jazz y Unisex, ¿cuáles son los servicios que tú haces específicamente, aparte de rolo y toda esa cosa? Porque yo tengo entendido que tú das un servicio un poquito diferente de lo que hacen los otros salones. Eres experta en muchas otras áreas. Bueno, sí, exactamente. Yo brego con gente que tienen alopecia en el cabello, gente que no tienen. Entonces, yo le creo como forma de una costura en la cabeza. Wow. ¿Entiendes? El cual aprendí costura también. Le formo ahí, le pongo pelo, le pongo su pollina. Es como que es una peluca personalizada. Exacto. Algo así. Algo así, parecido, pero no es peluca. Pero es cosido con el poquito cabello que yo tenga. Oh, ok. ¿Entiendes? Es cosido, no es algo que se quite y se pone, sino que está cosido. No, no. Exactamente, es cosido. También hacemos maquillaje, hacemos las pestañas, hacemos los cosos de las cejas. También somos psicólogos, porque allá me llega mucha gente con muchos problemas. Claro. Entonces, tengo que hablar con ellos. Mis clientes son mis amigos. Si yo tengo que parar e irme atrás a orar por ellos, yo lo hago. Hay veces que van allá y me dicen, yo simplemente vine a que tú oras por mí, Yasmin. Mi esposo me dejó llorando y yo tengo que llorar con ellos, llorar con ellos, porque no es simplemente el cliente para darme dinero. Claro. ¿Me entiendes? Si son amistades y van con un dolor, con una tristeza, vienen gente y me dicen, Yasmin, yo tengo cáncer. Vine a cortarme el pelo y yo digo, Dios mío. Digo, tranquila, que Dios está contigo. Y yo lloro con ellos. Y yo lloro con ellos, personas que no pueden tener hijos, que van y me dicen, mira, yo tengo tantos años y no puedo tener hijos. Tú puedes orar por mí. Digo, claro que sí, vamos a orar. Tú tienes fe. Son muchas las cosas que yo vivo a diario en ese salón. Ay, sí. A diario. Una de las cosas que yo te agradezco muchísimo es que mi mamá, en todo su proceso también migratorio que tuvo por allá haciendo documentación y todo eso, pues también llegó a trabajar contigo. Exacto. Llegó a trabajar contigo. Se encontró ahí, se sintió en familia. De una vez, de una vez, por la gracia de Dios y fue buenísimo. Y ahí conoció ella a su esposo, que tú tuviste mucha influencia, según me cuentan. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué es del tuyo? Yo dije, no, mi amigo, mire, usted tiene que... Póngase la pila. Claro. No hablo con mucho de eso. Esa es historia de ellos. Claro, claro, es historia de ellos. No se puede, no se puede. Qué bien. Yasmín, además, tú eres una mujer que le gusta ayudar a otros. Está en ti el ayudar. Me dijiste también que tenían deseos de hacer una fundación para ayudar a quienes. Bueno, las mujeres. Para apoyar a quienes, a las mujeres. Exacto, porque como trabajo con tantas mujeres, quiero apoyar a las mujeres, quiero que el gobierno de Estados Unidos, a ver si me puede, cuando abra la fundación, porque todavía no está lista, eso está en proceso. La hija mía trabajó en una fundación de diabetes y entonces ya tiene todos esos pormenores, pero ahora tuvimos que hacer un pare por un tiempo y ahora la vamos a hacer con Dios por delante. Y entonces queremos hablarle a la gente de que verdaderamente se puede, si se puede. No, yo no tengo, yo tengo tantos años, yo no puedo hacer un curso de esto, yo tengo tanta edad, ya mi esposo me dejó, si se puede, si se puede. Yo llegué a Estados Unidos sin nada, yo no llegué con un abolengo ni un nombre, yo no llegué con nada. Y el Señor permitió que yo abriera mi negocio y ha sido de gran bendición, entiendes, si otras pueden, tú también puedes. Entonces quiero ayudar a las mujeres emocionalmente, emocionales, psicológicamente, quiero que me den ayuda para psicólogos y eso. Y también económicamente, porque ahora mismo lo estoy haciendo y no tengo la ayuda. Y no tienen la ayuda. Básicamente, más o menos como trabajamos en Fundación Pasiones aquí, yo trabajo con las mujeres, brindándoles apoyo emocional y enseñándolas a tener una fuente de ingresos. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, exacto. Esa es muy buena idea. Además de eso, tú también me vas a dar idea. Bueno, ya tú sabes que aquí estamos para eso. Exacto. Si dijeron mujeres, ahí estoy yo. Ahí sabe. Esa es mi pasión. Claro que sí, claro que sí. Y cuando cuento historias, te traigo, y hazme cuenta tu historia, es por eso. Porque hay mucha gente que está allí diciendo que yo no puedo, que yo no hago. Sí, pero si tú te esfuerzas un poquito, también puedes lograr grandes cosas. Claro que sí. Porque entre todo, tú eres muy agradecida y dices, la gracia de Dios me ha sostenido, pero el Señor quiere que seamos esforzados y valientes. Ah, claro que sí. Y tú has tenido eso. Claro que sí. Tú no le has tenido miedo al trabajo. Tú has hecho lo que haya que hacer. Exacto. Y voy y toco puertas, donde quiera. ¿Hay alguna época de tu vida que tú recuerdas que no has trabajado? No creo, cuando era bebé. Cuando era bebé. Dice, no, yo no trabajo, yo no hago nada. Nunca en mi vida, nunca. Entonces, aquí están las recompensas. Una mujer millonaria, con dólares. Eso es de Dios. Eso es de Dios, amén, gloria a Jesús. Sí, mi amor. ¿Cómo puedes ahora, tienes varios días de vacaciones por aquí. Claro. ¿Cómo puedes ahora, teniendo un salón que a lo mejor te demanda mucho tiempo cuando estás allá, tus clientas y eso, ¿cómo puedes hacer entonces tus vacaciones, que yo sé que cada año tomas vacaciones y eso? Bueno, sí. Tú sabes que ese es un país un poquititico, muy estricto. Entonces, lo único es que tengo que cerrar el negocio, porque ellos te exigen una licencia. Y si tú dejas a cualquier persona y algo sucede, vas a tener el problema. Estados Unidos, entonces yo prefiero cerrarlo. Me organizo en un año, le digo a los clientes más o menos que no voy a estar por esas dos semanas, y entonces así lo puedo hacer. Y tienes tu cliente que te espera. La que quiere esperar, le espera, y la que no va a otro lado, como yo le digo, si tú te desesperadas, vete a otro salón y lávate, y cuando yo vuelva tú vienes, porque es que, tú sabes, lo que yo tengo, eso no me lo quita nadie. Claro. Eso no, yo no tengo temor con eso. Tú eres de las que crees que no hay competencia, porque cada persona hace las cosas de manera única. No, mira, inclusive yo hablé con una muchacha esta mañana, y le dije, mira, vete donde otra persona para que te haga el pelo. No, 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 aunque no sea tú, es en tu salón que me siento bien. O sea, aunque yo no la peine, ella se siente bien ahí, en el salón, tú sabes. El ambiente donde la persona está, y donde se siente cómodo, ahí es que quiere estar, ¿me entiendes? Eso no tiene problema, y el mundo está lleno de gente. Claro. Demasiado millones de gente, y yo no la puedo peinar. ¿Entiendes? Que tú coja 10, yo coja 10, eso está perfecto. Claro, eso sale para todos. Oye, hermana, eso es cierto. La gente cree que es el mundo. Ahora hay mucho vienes aquí, y hay millones de gente, eso no es problema para mí. ¿Qué te falta por lograr a ti, Yasmin? ¿Qué es algo que tú dices, mira, yo todavía anhelo hacer tal cosa? Porque has logrado muchas. He logrado muchas, pero tengo el impedimento de que, al tener el salón, no he podido darle a Dios lo que le ha puesto en mi corazón, que es servirle a él completamente. ¿Me entiendes? Quiero servirle, quiero hablar de su palabra, quiero salir, quiero hacer ayuda. Entonces, estoy un poquititico presa, en el sentido que no me puedo mover como quiero. ¿Me entiendes? Quiero hacer muchas cosas todavía. ¿Y cómo te ves entonces? ¿Cerrando el salón en algún momento para dedicarte a eso? Sí, podría cambiar. Podría cambiar porque tú sabes que uno se agota, el cuerpo está parado a tantas horas. Entonces, ahora mismo las cosas están muy difíciles, no aparecen personas, tú sabes, con su licencia y que estén bien. Entonces, si no encuentro una persona que se lo pueda rentar, tú sabes algo, pero sí, al final quiero parar de hacer pero. Tú sabes mucho trabajo, los pies se hinchan, los brazos, y uno tiene que entender que para todo hay un tiempo debajo del sol. Claro. Tú no puedes llevarte el mundo por delante. Yo le digo a una amiga mía, que ella es pastora, y le dije, ay, yo quiero hacer un curso de, de qué sé yo qué, de otra cosa, parece de pelo. Y me dijo, mire mi hermana, usted es lo que tiene que buscar de Dios. Me dijo así, mi mujer está hecha, usted es lo que tiene que servirle a Dios. Si esa palabra me llegó, yo digo, wow, Dios mío, verdaderamente, ¿por qué? Tú sabes que hay un final, hay un infierno eterno. Y tú y yo nací para servirle a Dios, y yo tengo que darle a Dios lo que dé Él. ¿Me entiendes? Yo no quiero que el tiempo se me pase. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué dice la Biblia? De nada te vale granjear el mundo y perder tu alma. Claro. O sea, no que yo voy a perder mi alma porque yo estoy, tú sabes, afianzada en el Señor, pero quiero hacer cosas para Él porque quiero que gente le llegue a Cristo porque el mundo se está perdiendo, no hay amor, no hay nada allá afuera. Entonces, ese amor que Dios puso en mí, yo quiero manifestárselo a la gente para que la gente entienda que hay un Dios que salva y que rompe cadenas. Y, pero yo estoy segura que desde tu lugar de trabajo tú lo haces, porque aquí mismo tú me estás hablando desde Dios. Exacto, así mi mujer. Desde que empezamos esta entrevista. O sea, que yo estoy casi segura que a tus clientes pueden tener esa palabra. Exacto, ellos la tienen, exactamente. Y quiero hacer un poquito más, como te digo, quiero hacer un poco más, pero según el Señor me lo permita y me dé la salud, porque eso es importante. Sobre todo. Sobre todo. Dios ha sido bueno. Amén. Cuando vienes al país y ves tus orígenes, ahí la casa donde te criaste y todo, ¿qué piensas? ¿Recuerdas a esa niña que empezó arreglando pies y eso? ¿Algún momento te pasó por la cabeza en aquella época que ibas a lograr todo lo que has logrado? Bueno, tengo para decirte, Heidi, que sí, lo pensé. Recuerdo que cuando me iba, le dije a una vecina del frente, que era mi mejor amiga, Yubelkis, y le dije, yo que cuando yo me vaya, yo vengo casada y con mis hijos. Y al año yo estaba aquí con mis hijos y todo, yo sí soñé con mi salón. O sea, yo creo que la gente debe soñar, la gente no puede parar de soñar. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Oye, mi hermana, pero eso no es un mito, eso es real. Yo recuerdo que yo me paraba así frente al camión de mi papá y yo me miraba en Nueva York, me miraba con mi casa, con mi salón, yo me miraba con mis hijos. Todo, yo lo veía, mi hermana, todo. Y así, mi mito, como yo lo miré, lo vi. Inclusive, a mí me pasó una anécdota bien fuerte. No sé si te la pueda contar. Claro. Fue que yo, cuando pasaba, tú sabes que yo vengo de un sitio bien pobre, yo vengo de atrás, y algo me dolía de niña, algo me dolía porque tuve un enamorado cuando estaba jovencita y en un sentido como que me sentí rechazada. Y eso me tocó. Y cada vez que yo iba al malecón, yo caminaba para allá y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué mi papá nunca, un hombre que vendía arena, nunca compró una casa petelada? La tuvo que comprar aquí en este sitio tan atrás, porque es muy atrás. Sí. Y eso no me gustaba. Y yo eso me dolía en el arma. ¿Por qué mi papá compraba ahí? Y eso era algo que yo tenía. Entonces, yo decía, Dios mío, yo quiero una casa por aquí. Y cuando estoy en esta... La roca por ahí. Exacto. Hermana, mire, el Señor es real. Y cuando yo, yo ni siquiera oré por eso, te soy sincera, yo no oré por eso. Y yo le dije al Señor que yo quería una casa. Y no que oré, sino que lo dije, que ese anhelo, ese anhelo que yo tenía por una casa por ahí. Que ¿por qué mi papá no me compró una casa por ahí? Y eso me dolía. Pero lo que te digo es que cuando estoy en Estados Unidos, a mí se me olvidó eso. Yo estoy en Estados Unidos, paro a mi jardín, estoy bien, estoy comprando casas allá, tengo propiedades allá, estoy trabajando con mi salón. Estoy en el pleno apogeo. Bien, gracias al Señor. Amén. Y cuando estoy allá, me llama un primo que murió en paz descanse. Y me llama y me dice, Yasmín, aquí están vendiendo una casa. Tú no me dijiste que tú querías comprar una casa. Digo, sí, yo quiero comprar una casa que se queda en tal sitio. Todavía es. Y el cerebro a mí no me da. Mi hermana, fue la misma casa que yo soñé cuando tenía 19 años. Guau, me engrifo. Delante de Dios, la misma casa que yo compré. Y la compraste. Y yo la compro, vengo aquí, compro la casa, pero todavía ahí no me acuerdo. Todavía ahí yo no me acuerdo, porque ya de esto pasaron como unos seis años. Todavía yo no recuerdo en mi mente que yo había anhelado esa casa. Pues yo compro la casa, vamos, hacemos el contrato con los abogados y todo. Y todo bien. Después de ahí, mi amor, un día yo estoy en mi casa. Y yo dije, ay, Dios mío, pero yo anhelé esa casa. Y tú me la diste. La misma casa que yo había anhelado. Y no solamente una, me dio dos en el mismo lado. Así es. Como quien dice, tú anhelabas esto. Mira, te lo voy a entregar doble. El Señor es real. Amén. El Señor es real. Tú sabes que en el coaching, uno de los primeros ejercicios que hacemos es el de la visualización. Para tú saber a dónde quieres estar y qué quieres lograr, tú tienes que visualizarlo. Eso es cierto. Y después de declararlo, yo voy a hacer eso. Y eso fue lo que tú hiciste. Pero sobre todo con fe. Con fe. En Dios. Con mucha fe. Porque nací en el Evangelio y conocía eso. Entonces, cada vez que me voy a mi iglesia, siempre estaba orando. Soy una persona fielmente. Tú sabes, me gustan las cosas de Dios. Aunque a veces tú sabes, hay alguna música y se me mueve sola la cabeza. No, porque imagínate, uno es dominicano. ¿Me entiendes? Ya tú sabes, muchacha. Entonces, ahí tengo esa situación, esa batalla. Pero siempre con Dios. Todo lo mío es con Él. Y yo creo en Él. La gente dice, oh, las personas se agarran de Dios porque supuestamente quieren coger la vida suave. Ah, no, yo se lo dejo todo a Dios. Y no es eso. Es una mentira. Usted se agarra de Dios. Porque cuando usted se agarra de Dios, usted descansa en Él. Usted confía. Y tú sabes que Dios va a orar. No que tú vas a parar y trabajar, pero tu confianza debe estar en Él. Porque si tú tienes un idioma que eres un niñito enfermo, tú lo vas a vivir todos los días llorando por ese niño enfermo. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que luchar. Tú tienes que echar para adelante. Y confiar en que Dios va a hacer. En que Dios va a orar. Yo tenía problemas cuando mi niña estaba chiquita por las situaciones. Y después yo le oraba a Dios. Y cuando ella cumplió sus 12 años, mi hija ya estaba bien. Se le fue eso. ¿Me entiendes? El Señor sana. Dios es real. Y hay que creerle a Él y tener fe. ¿Me entiendes? Amén. Qué linda. Ya me quedo como... Porque es que hay mucha energía. Y sobre todo cuando tú confías plenamente en lo que has vivido, pues eso se siente. Claro que sí. En cada palabra que dices. Yo tengo una fe inconmovible. Una fe inconmovible. Aunque yo no vea nada, aunque yo vea lo contrario, yo le creo a Dios. Y yo sé que Él lo va a hacer porque lo ha hecho conmigo. Con todo, con todo. En Estados Unidos no hay cosas que yo digo, voy a hacer esto y no lo haga. Hasta los clientes. Yo vivo por fe, mi hermana. Yo vivo por fe por lo que me entre. Yo no tengo un sueldo fijo. Yo vivo por fe. Cada vez que yo abro esa puerta, yo vivo por fe. Un cliente llega y ese cliente viene y me deja. Y me va a sacar. Y ven, yo quiero esto y otra vez. Y eso es así. Pero yo le estoy creyendo al Señor desde que yo me levanto. Padre, gracias por este día. Gracias por los clientes que tú me vas a traer. Me trae clientes de Google. Me trae clientes de todos los sitios. Gente que yo ni conozco. Y cuando me voy a un chasis, you just say yes. I'm here for you. ¿Cómo fue tu proceso con el inglés, Jasmine? Ok. Bueno, por la gracia de Dios, mi madre me apuntó a la escuela de inglés. Tú ves. Cuando tenía 12 años. Estudié inglés aquí. O sea, tú no te fuiste en cero. No, no me fuiste en cero. Es que tú sabías lo que tú querías. Tú trabajaste para eso. Yo estudié inglés. Y tu mamá ahí apoyándote. Yo sabía que yo iba a viajar y yo sabía que yo tenía que aprender inglés. Cuando tú llegas allá, tú como que no entiendes. Pero al yo tener la gramática completa, ya yo empecé a fluir. ¿Qué consejo tú le das a las mujeres que pueden mirarte y decir, wow, ella se ha crecido? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Porque, ok, ya tú has dicho muchas cosas, pero hay muchas mujeres que igual, escuchándote, viendo este programa, van a entender que no, que tú has tenido mucha suerte. No. Yo le puedo decir, primeramente, lo primero que deben de tener Heidi es humildad y buen corazón. Heidi, mira, yo estuve trabajando con gente y para tú poder trabajar en un ambiente, si tú no eres humilde, tú te matas con cualquiera y tú tienes que salir de ahí y tú no puedes lograr tu objetivo. La humildad te lleva a sitios grandes. No importa que a veces dices, ah, pero tú eres una esto, tú eres una lo otro. Tú sabes, porque siempre va una persona, tú eres una esto. Mira, si yo te digo las cosas que a mí me decían en el salón, tú no me vas a creer. Yo no quiero decirle aquí. Cuando yo llegué a Estados Unidos, mi amor, las mujeres me decían de todo. ¿Pero por qué? Porque ella, tú sabes, Heidi, que cuando uno llega, tú no tienes mucho dinero y a veces para comprar la comida, cuando llegábamos el tiempo, yo no quiero decir esto, Heidi, de verdad que no. Sí, pero la gente necesita saber que hubo un momento muy difícil porque no fue color de rosa. Exacto. Entonces, ellas hablaban cosas feas. Oh, esta dominicana, esta, este, tú tienes algo con una lambona, esta es lo que tú, te dicen cosas feas. ¿Ok? Porque tú sabes que uno viene de aquí, pero uno también trata un poquito mejor al cliente. Claro. Porque ella te dice cosas feas. Ahí viene esta, qué sé, qué sé cuándo. Quizá la ropa que yo usaba no era la adecuada. A veces en pleno frío tenía algo así. Entonces ya la gente te mira y dice, pero esta es la de aquí, mira la ropa que tiene. Claro, pero no tiene para comprar. Exactamente. Tú sabes, yo tuve momentos duros. Cuando le celebré el cumpleaños a mi hija, eso fue una de las cosas más. ¿Cómo puedo decir? Claro. Mira. Mi mamá fue a ese cumpleaños, mi mamá estaba por ahí en esa época. ¿No fue? Seguro en otro, pero no en ese, yo creo que sí, pero no en el primero, en el primero, en el primer año de Arlene. Ah, no, en el primer año. Cuando yo estoy trabajando, yo estoy ganando poco dinero y José lo también. Y yo tengo que hacerle un cumpleaños a Arlene. Y yo estoy desesperada, pero tú sabes que yo lo que usaba era un solo zapato. Porque era tiempo de frío, yo usaba una bota negra, pero de esas que tienen, que parecen de hombre altita, negra, pero que tú te amarras los cosos con cordones. Sí. Pues yo estoy, le voy a celebrar el cumpleaños a la niña en una mesita más o menos así y eso, le compro su bizcocho, le compro un cosito, invito a un par de amigas del salón y ellas me dicen, pero ven acá, ¿y por qué tú no te pones zapatos? Yo le decía a ella que no, que yo no me lo ponía porque yo quería estar con los niños, era mentira. Tú no tenías otro, solo tenías las botas. Solo las botas que usaba. Por eso me venimos a hablar de ese tema, solo las botas. Y yo decía, Dios mío, padre, porque lo que tenía alguna, tú sabes 500 dólares, le preparé su cumpleañito, yo no tenía dinero. ¿Entiendes? Me tuve que poner esa, no me puse la boca, me quedé descalza el cumpleaños entero. El cumpleaños entero me quedé a mi siempre y a mi siempre. ¿Cómo está tu closet hoy de zapatos? Oh, no, imagínate, mis zapatos tan full. Yo me compro mis zapatos de, no quiero decir, para no ser nada arrogante. La marca que te plazca. La que yo quiera, por la gracia de Dios. Y por tu esfuerzo. Sí. Son gente de trabajo. Pero fue fuerte. no solamente tú, la familia completa. Exacto. Siempre trabajando. Siempre. Mi papá no enseñó eso. Mi papá fue un muy buen hombre. Entonces, esas mujeres que están ahí, tienen que, yo quiero que tú me le dejes ese mensaje. Sí, yo le voy a dar ese mensaje. Es que, primeramente, Heidi, porque es que donde hay mal corazón no prospera. Ahí es que está la clave. Búscate a la persona con mal corazón si prospera. Es raro que prospera. Al menos que esté haciendo cosas malas. Pero el buen corazón es como un ungüento. Te lleva a lejos. Eso te lleva a lejos. Y eso te trae personas. Porque las personas, mientras más personas tú tienes, más tú haces. Muchas de las cosas que yo hago, a veces son hasta amistades. Son hasta amistades que yo le hago su pelo, que yo le hago esto. O sea, tener amistades, eso es muy bueno. Y tener buen corazón, dejar buenas cosas sembradas y trabajar. No puede. Ah, no, está muy tarde. Yo trabajo hasta tal hora. Yo hasta tal hora no trabajo. Y tratar más tu gente. Y que esto, el cliente cuando me necesita, ahí yo estoy. En los sitios donde las personas están fietando, ahí estoy yo trabajando. Mientras el otro está gozando, yo estoy trabajando. Y yo le digo a mi cliente, el día que tú me necesitas, la hora que sea, tú me llamas, que yo te sirvo. No hay miedo para el trabajo. No hay miedo para el trabajo, aún con la edad que yo tenga y aún con lo que pueda tener. Exacto. O sea, yo no mido eso. Digamos que yo tengo dinero o yo tengo esto, yo no te voy a hacer pelo a ti. No. Si me necesito un cliente, yo no trabajo los domingos porque voy a la iglesia, pero mis clientes saben que si tienen una voz y me necesitan a las ocho, a las nueve de la mañana, antes de que yo me vaya a la iglesia, ellas me van a llamar. Yasmín te necesito. ¿Me puede hacer un moño? Entonces yo ahí me digo, claro, ven. Tú sabes, yo no tengo miedo al trabajo. Tú sabes, y eso es muy importante, que la mujer sepa su valor, que ella sabe que ella tiene que trabajar duro, que no puede pensar que ella lo va a hacer solamente de una sonrisa o de que tú seas linda porque ese es otro problema. La mujer ahora está en honor, yo soy muy linda, yo soy muy bonita, yo esto, yo me busco lo mío, el hombre mío que trabaje. O sea, ya esto está fuerte. En este momento, la mujer tiene que ser trabajadora y no importa que usted venda paletas, no importa que usted venda paletas y chicles, usted se puede hacer rica, millonaria, vendiendo paletas y chicles. Así es. Es el valor que usted le dé a lo que usted hace. Porque en Estados Unidos y aquí, las saloneras no tenemos valor. I'm sorry, pero tengo que decir la verdad. Las saloneras aquí es una cualquiera, es una persona normal. Aquí tú eres alguien después que tú eres un licenciado, abogado o tú eres otra cosa. Pero una salonera, eso no, mi amor. Y todas las necesitamos. ¿Qué mujeres, hasta los hombres, no las necesitamos de ustedes? ¿Entiendes? Entonces deberían darse valor. Debería darle otro valor a la peluquera. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy abogando aquí por las peluqueras porque yo soy peluquera y yo desde los 12 años, Jehová, Dios me constituyó peluquera. Mi mamá me inclusive me preguntó cuando yo era una niña, me dice, mija, ¿qué universidad tú quieres ir? ¿Qué tú quieres estudiar? Le digo, no, yo no. Yo quiero hacer pelo. Pero ¿cómo va a ser? Tú tienes que estudiar. Yo no, mi amor. Yo lo que voy a hacer es pelo. Qué bonito. Encontraste tu pasión desde muy niña. Desde muy niña. Exacto. Y eso le digo yo a todo el mundo. A mi hijo yo le pregunto, ¿qué es lo que te gusta hacer si tú no haces aquello? Arlene, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Mi hija tiene como 70 carreras. 70 porque estudió maquillaje, estudió pelo, estudió comunicación, estudió mercadeo, estudió en todo. Desde chiquititica yo la puse a estudiar de todo. Hasta bizcocho. Bizcocho no. Es decir que tú crees en el poder de la educación. Sí, yo creo en eso. De hecho, si Titina no te hubiese colocado y apoyado para que tú estudiaras las cosas que estudiaste desde joven. Claro, no hubiese llegado. Quizás tu vida no hubiese sido esta hoy. Exacto. Porque ah, que se fue para Estados Unidos, pero te fuiste con un oficio importante. Claro que sí. Yo le digo eso a todas las muchachas jóvenes 19, 20 años. Estudien algo que ustedes no saben dónde van a estar mañana y eso te puede servir. ¿Entiendes? Tú no puedes depender simplemente. Inclusive, yo tengo mujeres que van allá y cuando van allá que su esposo la dejaron con esta situación, que esto, le he preguntado ¿qué tú sabías hacer? Y yo hago de todo. Yo digo, pero mi amor, dime qué tú sabías hacer para yo recomendarte con alguien por lo menos para yo ayudarte. Porque tú sabes de todo, no sabes hacer nada. No sabes nada. No sabes nada. Y hay que aprender a hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que estudiar. En la capacitación hay poder. Y no siempre hay que ir a la universidad para hacerse ver. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, algo que te guste, una pasión. Sobre todo. Claro que sí. Yo le digo eso a las mujeres. Y además hay cursos que te dan dinero más rápido que la universidad. Claro, hay mecánico, plomero, cosas, no para las mujeres, pero hay muchos cursos que no necesariamente, yo conozco personas que ganan allá 80 mil dólares, lo que hicieron fue un cursito pequeño y gente que se prosperan. Pero tú tienes que saber algo y ponerle amor a lo que tú haces, como te dije, tú puedes vender paletas. Te estoy poniendo porque si aparece una por ahí que yo no tengo nada. Es que yo lo que esto, mi hermana, tú tienes cinco pesos, cómprate cinco paletas. Claro. Y con esas cinco paletas, véndele y después coge el dinero y cómprate diez. Y cómprate diez. ¿Qué pasa, mi hermana? Entonces cogen eso y se comen los cuartos de la paleta. Mañana no hay para más. No hay ni una paleta, ni para niños. Yo tenía una paletera y la quebré. ¿Entiendes? Así no. Así no, mi amor. Y no tenerle miedo al trabajo. El trabajo te dignifica. No piense, no, yo no voy a hacer esto. No, es lo que usted quiera vender para antes. Brasil, es lo que usted quiera hacer, mi hermana, pero usted puede prosperar. Y yo conozco eso de una amiga mía que tiene, que presta dinero, que esa mujer era tremenda. Una amiga mía, ella, no la voy a mencionar aquí, y esa mujer ha sido bendecida aquí en Santo Domingo. Amén. Aquí en Santo Domingo, porque tú puedes ser bendecido aquí. Tú puedes estar en África, en China, donde esté. Y si usted tiene mente, usted va a echar para adelante. Así es. Pues ya lo tienen ahí. Las palabras de una mujer sabia que desde niña encontró su pasión en la belleza, en poner más bellas a otras mujeres. Qué bonito tu trabajo. Precioso. Un trabajo bello. Gracias por eso. Y mucha, mucha gente con eso. Qué bueno, qué bueno que podamos escucharte hablar así. Tan llena de amor, de energía, y gracias por este tiempo, de verdad. Ay, gracias a ti por invitarme. Me ha encantado, y yo espero que a todos los que ven Superada del Podcast, y sobre todo a tu gente, Sí. que muchos, yo sé que no sabían tus orígenes y cómo habían ocurrido ciertas cosas en tu vida, pues se hayan identificado con esta historia tan bonita que tú tienes. Preciosa. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, la de tu familia. Gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. Y que todo siga fluyendo. Recuerda que estoy a la orden para cualquier cosa de la fundación. Que donde me digan apoyar a las mujeres, ahí estoy yo, en primera fila. Ya lo sé, gracias por eso, porque te voy a llamar cualquier cosa para que me dé ideas que puedo hacer allá. Desde aquí, desde allá estamos unidas. Claro. Así que vamos a hacer un brindicito. Un brindicito. Salud. Gracias a ustedes por la sintonía y recuerden seguirnos en todas las plataformas donde usted vea que diga superadas qué tiene que hacer, darle a seguir. Exacto. Chau, chau. Superadas, el podcast. el podcast.